Por fin llegó un SBC caro y top a Ultimate Team 24, pero vale la pena sí o no. Además, comentamos lo mejor y lo peor de la llegada del equipo 2 de Ultimate Verde. Se confirma compensación tras el error Garrafal de Snyder y de Yaya Torre, y ahí regalará millones de monedas. Las mejores opciones para todas las nuevas evoluciones que llegaron a salir. Hay un problema con el próximo SBC Ultimate Verde. ¿Cuál es? Lo comentamos al respecto. ¿Qué contenido podemos esperar este sábado y tips de mercado? Ahora sí que tenemos muchísimo de qué platicar. Ya sabes que si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal y deja tu like, que es totalmente gratis y así me apoya bastante. Una vez hecho eso, ahora sí, vámonos por partes, como dice el descuartizador. Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO. Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento. Link en la descripción. Contenido bastante cargadito esta segunda semana de Ultimate Verde. Y tenemos a Sabanier, no hay mucho que analizar. Media 88, eso sí, tiene 5 y 5. Lo más destacado es el regate y poco más. Eso sí, dan puntos de experiencia y lo puedes obtener en solamente 7 partidos. Que está súper sencillo. Luego, veamos el equipo número 2, porque hay bastantes cartas interesantes. En la banca, pues la mayoría están muy baratas. Bukanan vale 100 mil monedas porque tiene 96 de ritmo y a la gente ya saben que les encantan esos jugadores que solo corren. Danjuma, muy querido al principio, ¿se acuerdan de la evolución? Pues bueno, ya tiene 4 y 5. Luego tenemos a Jordi Alba, esos links para un temático tal vez que saquen una carta de Busquets. Eventualmente le van a tener que sacar una carta a Luis Suárez. Mappy León, que aparecían muchas predicciones y finalmente ya salió. Swanson, que esta carta, más bien esta mujer ya necesitaba alguna carta especial. 5 y 5, creo que puede ser muy divertida. Igual tiene muy buena compostura, muy buenas reacciones, por eso vale casi 300k. Jonathan David, 5 y 5. Ojito con Jonathan David. Gyoro, también muy popular. Edwin Litao, que este año no sé yo si va a ser de las mejores cartas del juego. En FIFA 23 me encantaba, me salió Totti y fue mi central hasta Tots. Otra versión de Gyoro, uno tiene 5 y 4 y otra tiene 3 y 5. Luego está Goretzka, 2 millones de monedas con 4 y 5, está también brutales. Mudrik, siempre carísimo, pero siempre popular. 97 de ritmo, buen regate. El otro tiene 5 de skills. Sadio Mane con 5 y 4. Tal vez tiene vibras de ese Mane flashback cuando llegaron a salir en los Totti. Marco Reus, que aquí tiene pinta más de Rapinoe. No sé, ustedes díganme, ese corte de Marco Reus, esa foto, siento que parece que es Megan Rapinoe. Luego tenemos aquí a Goretzka, también 2 millones de monedas, 5 y 4. De Jong, una carta brutal con 4 y 5. Mane con 5 de pierna mala. Phil Foden, mandando callar con 4 y 5, también va a ser de los mejores MCOs del juego. Y Mohamed Salah, que siempre es carísimo. 4 y 5 y 5 y 4, media 94. Yo sigo creyendo que el equipo número 1 está mejor. O sea, de aquí, ¿cuáles son las cartas más top? Pues solamente Salah, yo diría que Phil Foden, de Jong y pues ya sería Tales Mane. Los demás pues también, pero tampoco es para perder la cabeza. Bueno, súmale también a Ed Militao, que está bastante caro. Luego el equipo número 2 de iconos. Tenemos a Pires Basura, Zanetti, que siempre su posición donde más me gusta es de mediocampista. Avili, Nesta, tiene ritmo, bueno, ritmo apenas, 81 de ritmo. Luego tenemos a Pirlo, que tiene 5 y 5. Este equipo me parece mucho peor que el número 1. Claro, está Pelé, pero Pelé a nadie le va a salir. Más que pinche Frafilter, creo que le salió a ese desgraciado. Con 5 y 5. Raúl, este puede ser muy bueno, ¿eh? Porque yo probé la versión Winter Wild Card y era bastante top. Este con 5 y 5 puede ser súper divertido. Bright con 4 y 5. Y Stoikov también, este llama mucho la atención. Yo era fan de Stoikov hace como un año o dos. Ya no lo he probado, pero a ver. No hay millones de monedas, ¿eh? Mamita querida. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan de el equipo número 2. Déjenlo en los comentarios. Luego, en SBC tenemos a Field Flash de Ultimate Verde. Háganlo. Luego tenemos mejor, 82 más. Esta no la recomiendo. Prefiero que te hagas Player Pick. Player Pick de Team of the Week. Este, obviamente, para craftear está súper bien. Y ahora hablemos de los SBCs. Porque salió Frank River y Totti. Antes del SBC costaba 2 millones de monedas. Bajó medio millón. Y es que el SBC casi no tiene ningún descuento. 2 millones de monedas. Vale la pena. A ver, muy buen ritmo. El disparo está bien. Pase decente. Muy buen regate. Va a ser divertido. Tal vez todos nos acordaremos de ese River y de hace un año. Que tuvo una carta en FIFA 23. De fin de una era. Era muy bueno. Yo lo usaba de MSO. Pero la verdad, chicos, siento que está muy caro. Este Frank River y sí va a ser muy bueno. Pero tal vez como MSO. No lo usaría por la banda. Ni de delantero. Creo que sería como un enganche. En tema de regate puede ser muy bueno. No me llama tanto la atención. Pero... Chomeny. Lo pegamos a gritos. Una carta especial de Chomeny. No lo habían sacado. Que para mí, al principio del juego, era el mejor MCD defensivo de oro en FC24. Porque tiene play styles increíbles. Vean, tiene intercepción plus. Tiene brusher. Tiene jockey. Tiene anticipar. Relentless. Todo lo importante en un mediocampista defensivo. Además, que tiene medio en ataque y alto en defensa brutal. 4 de skill, 5 de pierna mala. Buen ritmo. El disparo no es el mejor, pero tiene mucha potencia de disparo. Tiene buen posicionamiento. Excelente pase. Estamos hablando de 90 en adelante en las stats importantes de visión. Pase corto, pase largo. El regate. Muy buena compostura. Me gustan las reacciones. La defensa brutal. Todo de 90 para arriba. Menos el cabezazo. Buen físico. Pero está caro. Obviamente. Aún así. Miren. Estuve viendo las estadísticas. O sea, le puse mínimo 80 de aceleración. Mínimo 90 en 3 stats importantes de defensa. Algo de pase. Y estas son las cartas que me quedaron. O sea, Gattuso. El tema de Gattuso es que no le pidas mucho pase. Tiene 3 y 3. Pero sí está a la altura casi, casi. Yo creo que de Rice. Rice, Rice, Baby. Que vale 1.9 millones de monedas. Y también lo comparan en estadísticas con algunos Totti. Como puede llegar a ser Rodri. Yo creo que Chomani va a ser muy bueno. O sea, el gran problema es que puede ser. Que varias personas hayan hecho a Makelele. Y lo han disfrutado 3, 4 días. Si es el caso. Ya no me haría Chomani. Porque Makelele sería la basura. O sea, se va un SBC a la basura de 800k. Pues yo creo que sí. Me parece Chomani que va a ser mejor que Makelele. Porque yo siempre les digo. Siento que en Nguyen es muy importante que los mediocampistas. Por lo menos para mí. Con el tema meta. Que sean altos. Sean altos. Tengan buena presencia física para robar más balón. No significa que Makelele es una basura. No. Pero para adaptarse más al meta. Y sobre todo con los play styles que tiene. Defensivos que son muy buenos. Sí veo que Chomani va a ser mejor. Ahora, si ya te necesita Makelele. Pues no me hará Chomani. Porque Makelele lo vas a meter a la banca. Ahora, si no has empezado a Makelele. Y necesitas un mediocentro defensivo. Sí está caro. A ver, Chomani barato no es. Pero si puedes craftearlo. Yo creo que no está nada mal. Sí puede ser tal vez top 5. Ya habrá que ver igual bastantes reviews. Pero yo creo que puede entrar en top 5. Top 7 de mejores mediocampistas defensivos del juego. Si no es que uno que otro le encanta. Y dice, para mí es top 3. O para mí es el mejor del juego. Obviamente mejor que Viera Toti no va a ser. Pero sí se puede pelear tales con Viera Prime. Si tú ya usaste varios partidos. Unas 5 o 10 a Chomani. Déjame en los comentarios para que también la comunidad vea. Y sabes que Chomani es una estafa. No me gustó. Es mejor Makelele, por ejemplo. O al contrario. Que lo sí estoy de acuerdo. Mil veces Chomani en lugar que el señor Makelele. Porque tiene estadísticas muy similares. Pero creo que la presencia física. Y también los playstiles defensivos de Chomani. Pueden hacer la diferencia. El tema es que uno vale casi. La diferencia es un millón de monedas. Calidad-precio. Pues es mejor Makelele. Pero en rendimiento yo creo que puede ser mejor Chomani. Y también este viernes llegó una nueva evolución de laterales izquierdos. Cuesta 100 mil monedas. Cuidado porque hay algo que tampoco soy tan fan. Y más adelante les voy a platicar por qué. Pero bueno. Aquí te vas a tardar más o menos 8 partidos. Para tener la evolución completa. ¿Quiénes son los mejores laterales izquierdos? Por ejemplo tenemos que a Cayo Enrique. Tenemos a Trufert. Tenemos a Udol. Que tienes que comprar el IF. Y tiene buenas estadísticas de defensa y de regate. Zambrota. O con Zambrota es de los más atractivos. Compras la versión base. Lo evolucionas. Y casi casi te queda la misma carta que su Ultimate Verde. No sé por qué dice World Cup Showdown. Pero bueno. Que el Ultimate Verde obviamente tiene mejores play styles. Por ejemplo si tiene en el Relentless y en Mapache. Pero en estadísticas vean. Casi mismo ritmo. La defensa es la misma. El físico es prácticamente el mismo. Y el regate es prácticamente el mismo. Entonces si tienes a Zambrota no se ve nada mal. Y el plus es que puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha. Luego tenemos a Alex Telles. Bastante completo. La versión de fuego. Muy buen ritmo. El regate no está mal. Pero tiene muy buen pase. Tiene disparos si llegas a atacar con laterales izquierdos. Ashley Cole no lo evolucionaría. Luego también tenemos a Bon Pastor con 5 de skills. Y 3 de pierna mala. Ya en la tienda. ¿Qué tenemos? A ver buenas y malas noticias. En primer lugar. Si te vas a poner unos packs. Hay un sobre de 15 monedas. Vamos a abrirlo. No creo que toque absolutamente nada. Pero prácticamente es gratis. No tenemos carta de promoción. Es alemán central de Wolfsburgo. Yo creo que ni es 83. A lo mucho. Tiene ahí el Jockey. Pero no creo que sea ni 85 ni 82. Quién sabe. Ni camino el sobre. Bueno tenemos ahí aspas. Que no está nada mal. Tenemos seres duplicados. Vamos a guardar esto. Taremi. Y un préstamo de Ultimate Verde. Que tenemos a Danjuma Raspadori. Por el cariño vamos a tomar a Danjuma. Pero tampoco nos salió una carta super super top. O super cara. Pero lo importante son los sobres de tienda. Que como siempre son carísimos. No recomiendo que gasten su dinero en esos sobres. Ni las monedas. Pero bueno. Habrá gente que aún así lo quiera abrir. Vamos a checarlo. Los 750K. Incluye 4 Winter Wild Cards. Héroes de la Champions. Hoy con una Switcher Star con 1.89 más. Aquí la probabilidad de un Ultimate Verde es del 20%. Luego este de 700.000 monedas es del 100%. Porque incluye 50 jugadores. Todos de 84 más. Con 7.87. Y dos Ultimate Verde garantizados. Luego tenemos Full Eleven Prince. Igual de 675K. 97% de mención orífica. De Winter Wild Cards. No déjenme ver. Este no sé si incluye. No. Este no incluye ninguna carta de evento actual. Pero este de 600K. Que son 30 cartas. 85 más. Y 4.88. La probabilidad de Ultimate Verde es del 94%. Y hablando de monedas. Lo vimos en el video pasado. Se viene compensación de millones de monedas. Y es que dicho y hecho. Se tardó IEI. Pero ya tuiteó lo siguiente. A principio de esta semana. Los artículos Fantasy de Snyder y Toré. Tenían ligas incorrectas. Si no sabes de qué estoy hablando. Vete a ver este video. Hablo justo. Dice. Se viene compensación de millones de monedas. Y en la miniatura está Yaya Toré y Whitley Snyder. Pero bueno. Básicamente tenían la liga incorrecta. Snyder aparecía del Air Divice. Toré en la Premier League. Y. Desde entonces. Los artículos se actualizaron. Y los jugadores que obtuvieron. Mientras aparecían las ligas incorrectas. Si tú compraste a Toré. Estando en la Premier. O Snyder en el Air Divice. Te van a devolver las monedas. Así que. Hay gente. Que por ejemplo. Compró. Tal vez. Tres veces. A Yaya Toré. Entonces Toré. Y tal vez. En ese entonces. Llegó a costar tres millones de monedas. Pues bueno. Te van a dar nueve millones de monedas. Eso. ¿Cuándo va a suceder? Yo creo que en una semana o dos. No crean que es en próximos días. Siempre las compensaciones. Cuando hay errores. Se tardan mínimo. De una semana a tres. Ya saben. El PP de héroes. Se tardan tres semanas. Casi un mes. Y cuando suceda eso. No lo veo en el futuro cercano. Les digo. Yo creo que en una semana o dos. El mercado de cartas de millones de monedas. Va a explotar. O sea. Creo que los totes. Se pueden llegar a extinguir. Cartas de dos millones para arriba. Pues la mayoría de gente va a recibir. Mínimo. Mínimo. Tres millones. Porque Snyder y Toure llegaron a costar eso. Mínimo. Tres millones. Si compraste uno. Si compraste dos. Seis millones. Meis millones. Etcétera. Ustedes díganme en los comentarios. Si alguien. Pudo haber comprado una carta de Snyder o de Toure. Yo lo llegué a poner aquí en. En Twitter. Cuando fue el error. Entonces si lo pudieron aprovechar. Pues GG. Aquí estaba justo. De los precios de Snyder. Cuando lo puse en el tweet. Tres millones. Yo lamentablemente no lo pude comprar. Porque no tenían las monedas ahí disponibles. Pero atentos. Atentos. Porque cuando llegue a dar esa conversación. Y ahí. El mercado de cartas de millones de monedas. Va a explotar. Y ya hablando de qué contenido podemos esperar este sábado. Nombre confirmado. Car. Chagui. Ultimate Verde. Eso sí. Las stats o predicción. Me imagino que va a tener 5 de skills. Muy buen ritmo. Buen regate. El pase. La defensa y el físico. Yo creo que van a estar bien. Creo que le subí demasiado físico. Va a ser una lateral. A priori. Muy débil. Y el gran problema que yo le veo. Es que han sacado una. De laterales izquierdos en SBC. Que si no es Havertz. Es Bacha. Si no Chilwell. Si no Davies. Si no Cole. Si no Renan Lodi. Grimaldo. Hace dos días salió. Rolfo. Aunque yo lo salía de Mediocentra. Udogui. Y seguramente en 3, 4 días. Va a salir otro lateral izquierdo. Claro. Hay algunos que no rinden. Pero eso no quita el punto. Que siguen sacando demasiados laterales izquierdos en SBC. Y súmale. La evolución. Que acabamos de ver hace rato. De Zambrota. O que puedes evolucionar a Cole. O un lateral izquierdo de la liga francesa. Hay demasiadas perras alternativas. Claro. Si Karchawi vale 100k. 150k. Pues tampoco podemos quejarnos. Es como Harit. Harit no es la gran cosa. Pero pues está barato. Y cuando una carta está barata. Pues tampoco puede reclamar tanto. Ya va a depender. Si está carísimo. Pues ahí sí le exigimos más. De que Teme tenga mejores stats. O que sea competitivo. En un equipo titular. Luego. Hablando del sábado. Que va a salir Karchawi. Yo espero que llegue algún SBC. Casino. O sea. Tipo. Se va el 20 por 80 más. Bueno. El 20 por 82 más. Y esperemos que llegue. El 5 por 84. O 10 por 83. Y ahorita los SIF. Por así decir. Están baratos. Porque no se ha necesitado. No hay demanda. En el 20 por 82. En casi ningún SBC popular. Claro. Uno que otro jugador. Algo por el estilo. Pero no hay esa demanda. De hacer un SBC. Tres veces al día. O cinco veces. Cada 24 horas. El tema de los SIF. Ahorita están cerca. De 24K. Si puedes comprarlos. A 23 o menos. Me gusta. Pero. Les voy a explicar. Los riesgos. Y los beneficios. Si por ejemplo. Este sábado. No sale ningún SBC. Que pida IF. Estos van a bajar de precio. Yo creo que 2 mil monedas. Si pide. IF. Un 5 por 84. Sale un 10 por 83. Que pide IF. Y es respetible. Yo creo que se pueden acercar. Los próximos días. Tal vez a 30K. No van a explotar. A 40K. Como algunos. Hace unas semanas. Porque estaba en el icono repetible. Y te pedía. Si o si. IFs. Pero. Si creo que te pueden subir. 3. 4. 5K. Depende. Tu crees que va a salir algo. Este sábado. Que pida IF. Compra antes. Si no crees. Pues espérate. Porque van a seguir. Estarles bajando. 1000 o 2000 monedas. Más de precio. Y hablando del mercado. Salió el equipo número 2. De cartas con 5 de pierna mala. La semana pasada. Fue con 5 skills. Aún así. Unas cartas. De aquí. Tienen 5 skills. Pero. Ya saben que cualquier carta. Hasta que vuelva a sobres. Después de mucho tiempo. Baja de precio. Palmer de costar. Casi 2.3. Está a 2 millones de monedas. Podemos ver al bicho. De costar. Inclusive el miércoles. Casi 2 millones de monedas. Pero bueno. Llegó a costar 1.3. Estaba a 1 millones de monedas. Drogba. Ahorita estaba a 300K. Y antes costaba 600 mil monedas. Están pendientes igual. Las cartas fantasy. Porque es cierto. Hay fecha FIFA. Pero las mujeres. Si juegan. Magri. Kelly. Martens. Aquí les apunté. Algunas cartas. Por ejemplo. Magri. Puede obtener el más 1. Si su equipo marca 4 goles. Kelly. Puede obtener el más 2. Si juega. Y anota o asiste. Martens. Podría tener el más 3. Otra vez con las. Pajas mental chicos. Pero con Rolfo funcionó. Déjenme ver. Cuando juega el Paris Saint-Germain. Que juega. El domingo 24. E imagínense que el domingo. Suceda lo siguiente. Martens. Juega. Marca un gol. O da asistencia. Y. El PSG. Marca 2 goles. Obtendría mejora de más 3. Ojito con eso. Casi 92 de ritmo. 94 de tiro. 94 de pase. Brutal regate. Y el físico. Normalmente será lo peor. Ya con 5 de skills. Y 4 de pierna mala. Y Stanway. Que juega contra Wolfsburgo. Se anota. O asiste. Y juega. Ojito con eso. Porque obtendría el más 2. Y que hice. Creo que si todavía le falta mucho para mejorar. Lo que si tendrán cuidado. Es en general con laterales izquierdos. Vamos a ver si Karchawi es buen SBC. Yo creo que no debe ser tan barato. Más bien. No debe ser tan caro. Por todas las alternativas que ya tenemos. Y por lo mismo de que yo creo que va a ser una lateral débil. O sea. Creo que mide como unos 60. Vamos a ver si Carlos. Está muy chiquita. Es como Bacha según yo. Normalmente va a ser peor que el Totti. Obvio wey. Pero mide unos 60. Y pesa 55 kilos Karchawi. Entonces eso tenganlo en cuenta. No veo que Mendy baje un millón de monedas por Karchawi. Pero cartas que si. Rocen las 100 mil monedas. Un poco menos. No se. Un Teo. Tal es un Mendy. Pero versión de 85 de media. Puede llegar a sufrir un poco de precio. Y antes de que se me pase. Metieron más evoluciones. Una de laterales derecho. Que cuesta 100 mil monedas. Aquí están las mejores opciones. Por ejemplo. Tenemos a Siñón. De la Premier League. Buen lateral derecho. Que si tienes el 82. Secret Stuff. Y luego pagas más monedas. El tema es que cuesta 300 mil. No gastaría eso. Menos si tienes a Cafú. Prefiero gastar esas monedas. Tal vez en San Brota. Y luego en la evolución. Otras opciones. Como. De Marcos. Tenemos Scott. En Babu. Leyenda de Ultimate Team. En Babu. El Tabernas. Tenemos a Carvajal. Que no está nada nada mal. Necesita la carta de 86. Para un temático de Real Madrid. Tiene muy buena compostura. Tenemos a Lorenz. Nahuel Molina. San Brota. Que también lo puedes mejorar aquí. O sea. Tanto. Lateral izquierdo. O lateral derecho. Héctor Bellerín. Tenemos a Nito Cayo Claus. Adil Lorenzo. Hay buenas opciones. Ahora pagarías 100 mil monedas. Si ya tienes a Cafú. La verdad. No le veo tanto sentido. Tal vez el único. Que me interesaría. Sería a San Brota. Porque tanto puede jugar por la derecha. Como por la izquierda. Y luego. Otra evolución. De delantero. Es totalmente gratis. Esta sí la haría. Y quiénes son los mejores delanteros. Aquí lo están viendo. Por ejemplo. Rui Díaz. Para todos los de Perú. 4 de skills. 5 de pierna mala. Muy buena definición. Podemos ver también. Ángel Correa. Que no necesitas comprar la versión Centurion. Si tiene 4 de skills. Y 5 de pierna mala. Ven un regate. Eso sí. La compostura. Solo es de 82. Luego tenemos al Comandante Morales. Tenemos a la Cassette. Que creo que este podría ser. Inclusive mejor que el Fantasy. Pero bueno. Tiene muy buen disparo. El ritmo no está nada mal. Buena compostura. Buenas reacciones. Puki. Que últimamente sale demasiado. El pinche Puki. Salen todas las evoluciones del delantero. 5 y 5. Excelente disparo. 90 de ritmo. Buen regate en tema de compostura. La agilidad se queda un poco a deber. Isaac. 5 y 5. Si te gustan delanteros altos. Fuertes. Bueno. Fuerza tiene 81. Pero tiene presencia en el aire. Luego tenemos a Diego Jota. Mané. El señor Wilson. Ojo con el señor Wilson. Esta te podría jugar por las dos bandas. Buen ritmo. Muy buen regate. Buen disparo. Crespo tal vez de los más atractivos. De los iconos. Que si tienes esta carta. Pues sí. Tienes un Crespo con 4 de skills. Y 5 de pierna mala. Y también tenemos a Jensen. Díganme en los comentarios. Si les llama la atención alguna de las evoluciones. Y si no le enseñé. También. Coméntenla aquí abajito. Y si has llegado a este punto del video. Suscríbete al canal desgraciado. Deja tu like. Que es totalmente gratis. Hay que tratar de llegar a 1000 likes mínimo. Y simplemente para cerrar este video. Se me hizo muy raro. Que Mbappé no salió al Team of the Week. Después de 3 goles y una asistencia. Y dices. Bueno. No sale en Team of the Week. Sale Food Verde. O Ultimate Verde. Y ni siquiera eso. Quién sabe. Y quién necesita Mbappé. Para sacar otro if. 7 goles. 5 goles. O qué chingados. Pero bueno. Nos perdimos una versión. De Ultimate Verde. Y nos perdimos una versión. Por lo menos de Team of the Week. Pero bueno. Vamos a dejar el video hasta acá. Suscríbete al canal. Te mando un saludo. Soy Clausinho. Y nos vemos. A la próxima. Bye.